David Obrero Y lo que es pa' perro no se lo come gato Y lo que es pa' gato no se lo come perro Pueden ponerla en el suelo, pueden ponerla muy alto Que si ese es para el gato no da pa' morderla el perro Lo que es pa' perro no se lo come gato Y lo que es pa' gato no se lo come perro Hay una mujer bonita que todo el mundo le eche el ojo Pero le gusta su flojo que todo el día la visita Hay lo que es pa' perro no se lo come gato Y lo que es pa' gato no se lo come perro Hay lo que es pa' perro es pa' perro Lo que es pa' gato es pa' gato Lo que es pa' perro es pa' perro Mi perro, Ismael Peñalosa, Norberto Espina y Anulco Furia Carmelos Vallejo, Holmes Meléndez, Guillón Sánchez ¿Dónde estará un grito fuerte? Alfredo Moreno, Alejandro Bulti y Yesabel Abuseyne ¡Epa! ¡Mis que compadre, para poño maestre, Moisés Muñoz y Leonidas Suárez! ¡Pipa! ¡Pipa! Mil componentes sonos, Guillermo y Montiel en la comercial Lo que es pa' perro no se lo come gato Y lo que es pa' gato no se lo come perro Hay un viejo lleno de plata que persigue una chinita Pero ella la tiene lista, es un limpio que anda en abarca Lo que es pa' perro no se lo come gato Y lo que es pa' gato no se lo come perro Hay una chica en el barrio que le cae una pelagera Pero viene uno de afuera y ese es el afortunado Lo que es pa' perro no se lo come gato Y lo que es pa' gato no se lo come perro Hay lo que es pa' perro es pa' perro Lo que es pa' gato es pa' gato Lo que es pa' gato es pa' gato Lo que es pa' perro es pa' perro Lo que es pa' lobo es pa' lobo Lo que es pa' le es pa' le Y lo que es de Dios No lo quita nadie Cierto Gregorio Hernández Orvin Enrique Bravo Martínez Germán Barros Y Toño Orozco El Monfri Eeeeh